Me parece que el gestor y la función de dirección, pues implica también estar permanentemente preocupados por el asunto de la legitimidad. O sea, hoy cada vez más las instituciones de educación superior están más preocupadas por seguir siendo legítimos, porque la legitimidad, pues implica ese reconocimiento social, la legitimidad implica presupuesto, porque muchas de las instituciones de educación superior, por ejemplo, en la medida en que estamos acreditadas, en la medida en que certificamos nuestros procesos, pues de alguna forma somos legítimas ante la sociedad. Y al mismo tiempo, las instituciones de educación superior también estamos preocupadas por generar al interior de estas instituciones una cultura de la eficiencia, una cultura de la calidad que muchas veces choca con las formas de pensar de los actores que están bajo el mando de la dirección. Y en ese sentido, en esta tómica, yo preguntaría, ¿cómo le hacemos? ¿No? Rafa decía, las unidades UPN, el doctor decía, las unidades UPN, pues somos un tipo de organización, somos un tipo de institución que tiene características muy singulares respecto de otras instituciones, como las instituciones con autonomía, ¿no? Y eso en automático, pues modifica también nuestra manera de hacer gestión al interior de estas. En este marco, y para introducir quizá a lo mejor las preguntas del público, yo quisiera abordar este tema, ¿no? ¿Cómo enfrentamos este asunto de la legitimidad? ¿Cómo enfrentamos como directores, como gestores, este asunto de la autonomía universitaria? ¿Y cómo enfrentamos los gestores y directores en el asunto de la cultura al interior de nuestras instituciones? Miren, el gobierno saca año con año muchas reformas y muchas leyes. Yo considero que todo gobierno, independientemente de donde se ubique en el mundo, tiene dos principales problemas, el control de masas y la distribución de la riqueza. Y bueno, para ellos es más fácil sacar una ley que realmente, como decía el señor de España, tener una cultura de ejercer la libertad. Porque el ejercer la libertad, de repente no estamos en esa cultura de ejercer la libertad. Siempre estamos normados. La normal, su origen es normal. ¿Qué es lo que conviene al Estado enseñar y qué no enseñar? Sí, pero cuando uno está consciente de que nuestra mente no la podemos encajonar, de que nuestra mente fluye, yo no sé qué maestro puede lograr una atención más de diez minutos sin que la mente se distraiga o se disperse. Entonces, yo, mi postura es que tenemos que hacer una gestión encaminada realmente a que el estudiante sea autogestor de su propio conocimiento. Y eso hace no violar la norma y sí salirse con la suya. Porque no podemos decir, ah, bueno, ya descubrí cómo yo puedo mejorar la educación en mi centro educativo y violar las normas. No podemos, tenemos que ir cumpliendo, porque entonces se pierde la legitimación de nuestra institución. Pero cuando somos capaces de que entre otras instituciones de educación superior nos podemos ayudar, ¿sí? De repente la escuela normal está bien regularizada, pero si la universidad pedagógica me puede ayudar, pero si el tecnológico me puede ayudar, pero si la universidad particular me puede ayudar, pero si la universidad de otra parte me puede ayudar, bienvenidos. ¿Cómo nos educamos? Nos educamos entre personas. Es la única forma de educarnos, no hay otra. Ya decía, tecnología, citólogos, está inventado, bueno, son herramientas, pero la única forma de educarnos como seres humanos es entre seres humanos. La pregunta me parece extraordinariamente importante e interesante. ¿La vida va antes que la ley o tiene que ir a remolque de la ley? Esa es la pregunta. Y por supuesto que la ley viene muy detrás. La ley que reguló las escuelas normales surge en mil ochocientos treinta y tantos porque ya había escuelas normales. La vida nos va llevando a vivirla con plenitud y esto sembrado en cada uno de los estudiantes cuando tienen tres años en preescolar o cuando tienen veintidós y están a punto de concluir su primera fase de universidad. Si de veras desean vivir en plenitud, están educados. Traicionamos a la vida y traicionamos a la sociedad si en vez de sembrar vida, estamos sembrando otra cosa. No nombre. Para no excluir, porque entonces cualquier otra cosa queda allí. Tendremos que sembrar vida. El afán de vivir mi vida. El niño del campo va a querer vivir su vida en el campo y va a ser feliz allí. El niño de la ciudad quiere construir una vida en la ciudad. darle, como en supermercado, todos los elementos cerca para que construya su propia vida. Esa es la tarea de la educación, no de la escuela, de la educación. Y proporcionan esto los padres de familia y las autoridades municipales y las escuelas y toda la sociedad. Es la tarea. Cualquier otra cosa nos separa de la vida. Y entonces, si estamos fuera, totalmente fuera de foco, cuando nos ponen normas, son deben ser precisamente para que llevemos a cabo esta tarea de hacer mejores ciudadanos, mejores personas que vivan en la sociedad que ellos quieren formar. Y aquí encontramos dos tipos de escuelas. Unas que son espejo de lo que pasa en la realidad. Afuera roban, adentro roban, afuera se matan, también adentro se matan. O escuelas que sean prototipo de aquello que los estudiantes quieren vivir. y entonces se logra que estas personitas chiquitas, medianas o grandes, alumnos de maestría o doctorado, quieran ser auténticamente personas que se relacionan con los demás como personas. Ya la hicimos, porque en la medida en que esa relación sea más rica, más sustanciosa, más llena de vitalidad positiva, pues estamos haciendo una sociedad mejor. Eso nos da legitimidad social. Fracasar nos quita toda visión, toda perspectiva. Vamos, tendríamos que cambiar de oficio, de dejar el oficio de ser educadores e incluso el noble oficio de ser hombres que decía el rector de la Universidad Reggio Montana. Bueno, hemos abordado la gestión y dirección desde diversas aristas y considero necesario también señalar, como ya se dijo, que toda gestión tiene que ser contextualizada y desde esta perspectiva creo que hay que asumir cuando se es gestor académico, gestor en todo el ámbito de las instituciones educativas, una posición política y una posición ética. No podemos desprendernos de una posición política y de una posición ética. También en estos procesos siempre habrá conflictos y resistencias. Sabemos de entrada que el trabajar con los estudiantes, con los profesores, con los directivos y en todos los ámbitos siempre hay procesos de negociación y resistencia. todo siempre en el ámbito, o sea, tratando de fomentar una cultura democrática, una cultura democrática para la vida misma, en los márgenes de autonomía que nos dejan las instituciones educativas. Porque si bien es cierto, hay reglas, hay normas, hay una serie de regulaciones, sí tenemos márgenes de autonomía y ha sido en estos márgenes de autonomía en los que hemos podido construir otras perspectivas incluso o recuperar perspectivas teóricas, metodológicas en el ámbito educativo, pero también siempre apostando a la formación de los alumnos, de los estudiantes en general, de los profesores y de los propios directivos. O sea, se requiere una formación de todos conjuntamente para poder generar una cultura democrática y ha sido un intento en distintos espacios, en distintos momentos y ha habido huelgas, luchas y demás. Sin embargo, ¿cómo nosotros fomentamos y proponemos una visión distinta también de la gestión educativa? Que esa es una de nuestras tareas fundamentales. bueno, como no puedo referirme a la realidad mexicana, en particular porque no la conozco, voy a volver a dos o tres cosas que quiero aportar desde esta perspectiva de universidad latinoamericana. Me ha tocado estar en muchos países y conocer muchas realidades, pero la reforma universitaria argentina a partir del manifiesto eliminar de Córdoba en 1918 no sólo genera procesos de reforma universitaria en toda América Latina. en 1920 21, 22 en México los estudiantes y los académicos se toman las calles y las universidades lo mismo pasa en Chile con una fuerte presión estudiantil y académica lo mismo sucede en Cuba etc. pero lo más importante es que la reforma del manifiesto eliminar termina con el modelo de universidad monástica patriarcal teológica autoritaria y genera una perspectiva de desarrollo universitario para la universidad y el conocimiento en América Latina de proponer una universidad que se pueda dedicar a la docencia que se pueda dedicar a la investigación y que se pueda dedicar a la extensión se termina esta idea de claustro cerrado y se pide que la universidad salga a conectarse con el pueblo estas lógicas universitarias se sostienen en políticas democratizadoras de los movimientos populares que hace que el ingreso a la universidad la democratización del acceso a la universidad vaya siendo una demanda que en los años 20, 30 40 y 50 vaya acrecentándose los países comienzan a poner en el centro la educación y la cultura la lucha contra el analfabetismo la inclusión social y escolar el desarrollo de políticas sociales desde las escuelas el sistema educativo y desde la universidad en los años 60 nuevos vientos soplen en la universidad latinoamericana y vienen las reformas universitaria donde se le concede la difícil pero se le concede misión histórica que la universidad debe ser jugar un rol activo en la transformación social y la universidad es la cuna de los líderes políticos de los líderes sociales que encaminan procesos de transformación social y a su vez cada universidad va modificando de acuerdo a las tendencias de la época pero también de acuerdo a la expresión de sus comunidades los conceptos de gestión claro nosotros vivimos en un mundo contemporáneo en que la lógica de 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 la economía neoliberal que ha comenzado a a a a predominar y a hegemonizar la cultura del trabajo y de las relaciones laborales y profesionales en distintos países de América Latina desarrolla una idea de gestión en que intenta transformar las universidades en empresa y comienzan a exportar y a perdón a a transferir al seno de la universidad en formas de trabajo que se supone descansan en procesos estandarizados porque las universidades van a ser leídas desde el punto de vista del vector del rendimiento y se instala sistema de estandarización y la lógica académica va quedando reducida a un campo de interacciones humanas entre alumnos entre profesores entre investigadores un un claro ejemplo que a mí me ha tocado conocer yo no sé si en México será este caso pero por ejemplo al interior de las universidades y lo digo con todo respeto por si hay alguno de ellos presente los vicerectores de administración y finanza pasan a ser al interior de las universidades unas personas que nos amargan la vida se dedican a gastar el dinero que nosotros producimos para la universidad nos controlan más allá y se creen que porque manejan la chauchera de la universidad son los dueños de la universidad y se van transformando no ellos como personas pero la función en una cosa infame injuriante que hace que nosotros tengamos que decir la lógica universitaria es la académica y usted como otras funciones profesionales que son muy dignas y necesarias tienen que estar al servicio de lo académico es como si esto fuera en el ejército y vamos a hacer una guerra y el que se encarga de la intendencia el que pone los frijoles le está diciendo a los generales generalito si usted me gasta muchas balas o si usted va por allá yo no le doy frijoles y entonces ya evidentemente nosotros invertimos y lo mismo pasa con la gestión y los gestores por eso esta idea de que el gestor es alcalde del pueblo y no intendente del rey es que uno se debe a sus colegas y a la comunidad de allí entonces que esta idea madura asentada pero fuertemente amenazada de proyecto comunitario de proyecto universitario es la barricada es el lugar es el momento desde donde tenemos que defender y a partir de allí desarrollar gestiones participativas y comunitarias el centro del trabajo universitario no es ser eficiente en el cumplimiento de normas sino por el contrario producir conocimiento producir formación fin de la primera parte segunda parte las universidades somos resumido decantado este proceso histórico de un siglo instituciones segmentadoras segmentadas y segmentantes segregadoras segregadas y segregantes en Chile aprovechando que no hay ningún chileno que me pueda desmentir yo diría que la discusión sobre reforma universitaria en los últimos 80 años o 90 gira predominantemente en torno al ancho de la puerta de acceso a la universidad nosotros tenemos como en algunos países una prueba que supuestamente evalúa capacidades para seguir estudios universitarios que está muy mal hecha pero que como discriminador estadístico y distribuidor de la población de jóvenes aspirantes a la universidad cumple el rol de segmentar y de seleccionar entonces cada vez las condiciones son más obstaculizantes a pesar de que el número de estudiantes crece crece porque las universidades particulares o privadas hacen un ingreso en función del costo de una matrícula elevada y entonces el viejo sistema napoleónico meritocrático de que bueno de que si pueden entrar algunos entre los mejores se ha transformado finalmente en un segmentador y segregador por el dinero y los estudiantes que ingresan por la vía de buenos puntajes y que pertenecen a hogares populares o desfavorecidos tienen serios problemas para proseguir y culminar sus estudios universitarios ya nosotros medimos a partir de los datos del censo de 1992 en Chile utilizando el análisis de las cohortes que de cada 100 niños que ingresaron a primer año de la escuela básica solo 5 de ellos entraron a la universidad y de esos 5 solo el 15 entre el 15 y el 20 por ciento culminó la universidad dicen los datos del censo pero de ese 15 o 20 por ciento de ese 5 por ciento que ingresó a la universidad el 80 por ciento pertenecía a familias de las élites o de la aristocracia entonces las universidades son reproductoras de la estratificación social son verdaderas pirámides pero donde en un determinado momento algunos se van cayendo porque los que logran finalmente llegar a la cima corresponde a los estratos que están mejor formados mejor preparados que tienen más capital familiar más capital cultural entonces la gestión de la universidad tiene que orientarse a generar nuevos proyectos de formación que permita que efectivamente la docencia no funcione sobre la base de la exclusión la investigación no no funcione en términos de las demandas que se hacen de extra universitaria sino que se vinculen a los problemas y a la naturaleza de de las necesidades entonces uno de los roles de la gestión universitaria es luchar contra la exclusión o o intentar modificar y transformar el rol y el papel de la universidad como una institución excluyente como una institución que fabrica y produce desigualdad educativa y por el contrario entender que su función es hacerse cargo de los problemas de su entorno de su realidad de su país y que no se trata solo de construir personas que van a tener un título profesional y que van a ejercer esa profesión en función de su propio interés y privilegio personal sino que como decía mi compañero de la escuela normal formamos personas o deberíamos formar profesionales para servir los intereses sociales y del desarrollo democrático de los pueblos ya viene la tercera parte gracias la verdad me siento abrumado no antes pues la calidad de quienes están aquí al frente pero bueno en torno a la pregunta acerca de la legitimidad yo reflexiono pienso la legitimidad hacia afuera o la legitimidad hacia adentro de la institución yo quisiera referirme solamente a esta segunda parte una vez que nosotros tenemos esta responsabilidad de hacernos cargo de la universidad como directores entiendo que nuestro trabajo fundamentalmente es definir un rumbo de la universidad y hacia donde queremos ir esto implica desde luego una gestión muy fuerte porque es claro que debemos de tener cuadros que nos apoyen en esta labor que no es sencilla tener estos equipos de trabajo con los que nosotros vamos a impulsar un trabajo de consenso con toda la comunidad universitaria y esto nos lleva necesariamente a la formación de líderes yo entiendo que en principio como director tal vez es un papel que te dieron pero tienes que transitar a ser un gestor y después en ser un líder y pues un líder tiene que formar líderes un líder que no tiene seguidores pues no es un líder y para que haya seguidores se debe tener una misma visión de lo que quieres alcanzar ser una visión compartida no solamente que compartan tu visión sino que tú compartas la visión de los demás y para lograrlo también pues es definitivamente importante el diálogo y la comunicación yo no creo que se pueda tener una legitimidad al interior de las instituciones si no se da el tiempo necesario para la comunicación hay quienes pues de alguna forma tratamos de rehuir esta esta tarea porque es desgastante el destinar los meses las horas los días que sean necesarios para dialogar para poner sobre la mesa tanto uno como otro tus preocupaciones tus problemas tus aspiraciones tus críticas eso es lo único que nos permitirá que logremos tener legitimidad al interior el que nos escuchemos y el que juntos construyamos el proyecto universitario que nosotros queremos desde luego ver la evaluación más allá de una categoría de un concepto sino más bien también como lo han mencionado la evaluación constante a través del diálogo no necesariamente nos tenemos que someter a procesos muy técnicos porque podemos cumplir con el llenado de 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 ciertos formularios extremadamente técnicos pero al final seguir igual con una condición de falta de 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 producción académica de no tener una visión compartida de lo que se espera o lo que esperamos nosotros de la universidad y yo creo que en lo que cuando digo de lo que esperamos no es tanto también hacer a un lado lo que la sociedad espera de la universidad si en este caso debemos de tener muy claro que como universidad debemos formar al hombre si no solamente formar a un profesional formar a un profesional pues es que domine la parte técnica de la profesión y formar a un hombre es formarlo plenamente que él se sienta satisfecha con su formación y que además independientemente que trabaje o no trabaje en aquello que estudió también sea capaz de formar a otros hombres y si trabajan como profesionales de la educación que también les quede muy claro que no todos los hombres y las mujeres van a irse a una institución de educación superior eso no existe pero sí que eduquen al hombre al niño al adolescente para que persiga sus sueños para que se dedique a aquello que le apasiona y que lo empodere en aquello que le gusta realizar si le gusta cuidar vacas que lo haga si le gusta trabajar en el campo que lo haga y que lo haga porque le apasiona si le gusta el arte que lo haga que impulse esa pasión que tienen los sujetos porque se ha dicho también mucho en la escuela pues se mata la creatividad sí y luego nos quejamos de personas que están insatisfechas en la vida y no sabemos cuál es su historia entonces desde esta mirada para empoderar a los sujetos pues es dialogar es construir juntos una visión y hacerla confluir en torno a lo que es la misión social que tiene la universidad o la escuela normal o cualquier institución de educación superior con el desarrollo del ser humano pero un desarrollo pleno y en el caso tal vez de algunas unidades de la UPN nos quedamos muy cortos porque atendemos solamente la parte técnica de la formación del profesionista más no desarrollamos otras esferas del desarrollo humano muchas gracias buenas tardes realmente pues felicito a los panelistas y a la moderadora porque obviamente pues lo que han dicho es una serie de aportaciones en torno a la cuestión de la gestión que es un tema muy importante de nuestra época pues lógicamente para actuar para desarrollar ciertas actividades en función a esto que pues es una de alguna manera es una convicción es una forma de hacer mejor las cosas en términos educativos mi pregunta es bueno son dos perdón una de ellas es no sé quién la quiera contestar cuál es la importancia de la gestión en los procesos de profesionalización de docentes y directivos y la segunda es la legitimidad de un proceso para vincular a las instituciones educativas con las demandas de desarrollo social y económico esas serían mis dos preguntas y perdón mi nombre es Columba Rivera y soy estoy estudiando la maestría en el instituto politécnico nacional gracias ayer leía nadie es una buena persona si no es un buen profesional es decir para ser buena persona en el sentido totalmente humano se necesita ejercer con plena capacidad cultivada la tarea que me corresponde y esto se va desde el chofer de Uber hasta presidente de la república verdad a mí me sorprende que alguien se lance el presidente de cierto país ignorando muchas cosas que necesitaba saber desde antes nadie nadie es buena persona si no es perfecto profesional y allí la repercusión es ética cada uno de nosotros tendría que estar viendo si hoy me perfeccioné como profesional y como persona si hoy no leí lo suficiente pues hoy estoy peor que ayer en relación a la segunda pregunta que tiene que ver con la legitimidad entiendo referida a los procesos productivos podemos pensar en los procesos productivos de acuerdo al mercado o podemos pensar en los procesos productivos de acuerdo a las necesidades que tengan las personas yo creo que uno puede mirarlo desde esas dos ópticas si es en relación a los procesos productivos pues se tiene que alinear a las políticas del mercado si es en relación a una legitimidad en torno a lo que mencionaba hace un momento el desarrollo de esas personas entonces se tiene que ver en función de las necesidades sociales y como no estar dentro de la lógica del mercado entonces va a depender de hacia donde oriente uno esta pues legitimidad si muy buenas tardes bueno más que nada es un comentario en relación a proponer una universidad que se pueda dedicar a la docencia a la extensión como sabemos y lo han comentado el 29 de agosto de 1978 con el presidente José López Portillo se crea la Universidad Pedagógica Nacional como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública aquí el problema fue regularmente y lo comento desde hace tiempo en 1993 cuando se da el proceso de transferencia de las unidades a los estados la mayoría de los estados asume ese proceso de transferencia como un binomio de la desconcentración debiéndose descentralizar del estado a través de un proceso de federalización ¿qué quiero decir con esto? el estado la Secretaría de Educación de los estados y algunas instituciones de educación asumen que como el organismo era desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública las UPNs deberían por la misma forma y la misma transferencia ser desconcentrados o de la Secretaría de Educación eso genera un problema vital le quita autonomía le quita poder de decisiones y por supuesto obstaculiza de manera burocrática el presupuesto lo cual es un problema ya de prácticamente más de 25 años que tenemos alguna de las unidades mi unidad se encuentra en la ciudad de Jalapa y es un problema que enfrentamos al igual que la designación de coordinadores a través de la Secretaría y muchas veces coordinadores que desconocen los fundamentos y los propósitos de la Universidad Pedagógica Nacional convirtiendo estas en procesos y modelos de control administrativo por otro lado quería comentar que la ley 581 por lo menos en el estado de Veracruz protege los datos personales esto quiere decir que cualquier imagen que grave una cámara si la persona que está generando la imagen no pide permiso al usuario esta imagen no puede ser proyectada es decir nosotros tenemos una garantía a través de la ley federal de datos personales y en nuestro estado a través de la ley 581 eso quiere decir que si podemos hacer algo para protegernos los datos y decirle a las particulares que nosotros no estamos de acuerdo que nos estén visualizando finalmente el último tema que quería comentar es de que nosotros estamos trabajando y bueno tenemos algunas barreras para otra vez entrar en el proceso de transferencia eso significa otra vez darle fuerza a la universidad la universidad pedagógica nacional quizás no genere tecnología es decir no vamos a competir con los tecnológicos ni tampoco por el politécnico pero si formamos la gente que en el futuro va a generar esa tecnología entonces los estados nos deben dar el reconocimiento como universidades y nos deben de dar todas las facilidades para poder promovernos y potenciarnos como universidad pública es todo gracias muchas gracias y yo quisiera concluir que la universidad la escuela tienen que ser espacios públicos y que nos tenemos que ayudar no nos podemos ver como enemigos tenemos que aprender a ser hermanos eso nos nos dificulta mucho a las escuelas normales pero cuando tengamos la capacidad o vayamos abriendo esta capacidad de abrir nuestras puertas e invitarnos a nosotros mismos es como podemos empoderarnos como universidad claro lleva consigo la gestión política de tener un reconocimiento político social económico y culturalmente pero eso lo vamos a lograr en la medida que nos podamos ser hermanos de instituciones de educación superior la gestión se resumiría en dos palabras o en tres una es liderazgo otra es comunicación y la tercera participación de todos yo quisiera invitarlos a a reflexionar y a generar otras formas de gestión que rebase esta racionalidad tecnocrática y que también que no se quede en el control con miras a la búsqueda de una mayor participación de todos los actores muchas gracias bueno simplemente decir que el vector más importante de la gestión el factor más importante es lo que nosotros llamamos la gestión integral que es la ética de la gestión pública la ética no solamente genera formas decentes de relacionamiento no solo aporta principios y valores en las relaciones interpersonales profesionales de trabajo y colectiva también genera una estética comunitaria y eso en conjunto es lo que simboliza la identidad una gestión que solo se dedica a administrar a proseguir normas o a ordenar normas bueno en verdad puede tener el nombre pero la verdadera gestión es aquella que es participativa y comunitaria los gestores tienen que ser y encarnar las aspiraciones de la comunidad de la cual se forman parte y se deben generar procesos que signifiquen tres cosas primero la universidad o la institución al servicio de las necesidades reales de nuestra gente y de nuestras comunidades si no tengamos una pura universidad en México y nos vamos todos para allá esa idea de que hayan escuelas universitarias en distintas regiones es porque esas instituciones deben tener la obligación epistemológica académica y científica no de uniformar México viniendo ellos como colonizador del conocimiento sino como palanca para desarrollar las identidades culturales idiomáticas etcétera del conocimiento ancestral un ejemplo y con esto termino en Chile varias escuelas de ingeniería forestal han recibido dinero para financiar investigaciones de lo que se conoce como el sotobosque es decir el bosque de matorrales que constituye un objeto de conocimiento de la industria farmacéutica para poder hacer una especie de genoma vegetal de las condiciones vegetales de los países para profitar al negocio farmacéutico y luego hacer desarrollos y patentes de medicamentos nosotros podemos hacer investigaciones del sotobosque pero en la perspectiva de ayudarnos a recuperar conocimientos sanadores ancestrales de nuestras comunidades que aporten a una medicina propia capaz de contribuir a una sanación universal pero poner hasta lo más modesto que es enviar estudiantes universitarios a recolectar vegetales del sotobosque porque industrias alemanas americanas o suizas necesitan conocerlas para ver qué sustancia de ellas de acuerdo al saber validado por nuestros ancestros permitirían la cura o la intervención de ciertas enfermedades ese es el dilema al cual nos enfrentamos las universidades yo creo que nosotros necesitamos ética que es decencia y además participación que es solidaridad muchas gracias la dirección y la gestión deben partir de pensar en que son para servir si no se tiene ese punto de partida se puede perder el rumbo entonces el servicio el servicio como punto de partida para todos los procesos de dirección y de gestión que nosotros cualquiera de nosotros podamos pues impulsar gracias gracias